Y ahora la aprecio mucho, a mi querida Beatriz Pajés Rebollar. Nos conocimos de Beatriz, con tu papá inolvidable y legendario don Pepe Pajés. Y ahora vas a ser una de las tres oradoras el domingo. ¿Cómo te sientes, Beatriz? Buenas tardes. ¿Qué tal, querido Joaquín? Primero que nada, un abrazo súper cariñoso. Me encanta estar aquí en tu espacio. Pues mira, muy bien. Estamos muy emocionados. Estamos muy contentos porque la respuesta de la ciudadanía a nivel nacional ha sido impresionante. Esto será mucho más exitoso que la pasada marcha del 13 de noviembre, conocido como Tsunami o Marea Rosa. Así es que hay una enorme emoción y un gran compromiso, mi querido Joaquín, para defender al INE, para defender nuestra democracia y nuestras libertades. Y también para expresarse en contra de la reforma al plan B electoral del presidente López Obrador. Efectivamente, Joaquín. Mira, los ciudadanos tenemos claro por qué vamos a plantarnos a estar frente a la corte. Vamos a pedir a los ministros desactivar y validar una reforma electoral conocida coloquialmente como plan B, que fue maquinada para desmembrar al INE y facilitar la manipulación de los resultados electorales a favor de Morena. El plan B, Joaquín, es la crónica anunciada de un fraude en el 24. Ahora, Beatriz, pues mira, de llegar al pleno, como yo creo que va a llegar y espero además, pues el presidente necesita solo a cuatro ministros para que sea constitucional sus reformas, cuatro de once. Veo que tiene tres, sí, Yasmín Esquivel, la otra ministra, y Arturo Saldívar, que votaría a favor de... Sí, claro, a Loretta Ortiz. Loretta Ortiz es la segunda, vamos a Yesenia Esquivel, Loretta Ortiz, y seguramente votaría por la reforma del presidente Arturo Saldívar, el expresidente de la Corte. Le necesitaría un ministro, una ministra más para hacerla constitucional. Es correcto, tienes razón y estamos muy preocupados por ello. Aún y cuando yo te diría, mira, hay dos luces de esperanza. Por un lado, tenemos a una ministra presidenta de la Corte, Norma Piña, que ha dado muestras muy evidentes de estar comprometida con la defensa de la independencia del Poder Judicial y con la democracia misma. Por otro lado, el ministro Pérez Dayán hace algunos días suspensió el plan B para el Estado de México y para Coahuila. Esto nos da de alguna manera esperanza. Incluso ayer mismo escuchaba al consejero electoral Ciro Murayama diciendo que probablemente este ministro con el mismo criterio podría actuar para suspender la aplicación del plan B en el 2024. Creo, Joaquín, que estas son algunas luces, pero yo te diría que precisamente por eso los ciudadanos vamos a ir este domingo a decirle a los ministros cumplan con su principio y con su compromiso fundamental de hacer respetar la Constitución porque el plan B, Joaquín, como todos sabemos, es claramente ilegal, es claramente inconstitucional y dinamita los cimientos de la República. Dice el presidente, están convocando esta manifestación, nada más para que lo sepa la gente, que hay un grupo de intereses creados por corruptos, que lo sepan para que no vengan aquí a decir que les importa la democracia. Sí, es correcto. Nos llamó corruptos, es decir, llamó corruptos a los millones de ciudadanos que van a participar el domingo a nivel nacional. A ver, yo le diría una cosa, Joaquín. Primero, me parece que es una manera muy poco propia un presidente de la República expresarse así de los ciudadanos que dice gobernar. Primer punto. Segundo, creo que el presidente, tenemos un presidente que desconoce la biografía política de su país porque habrá no solamente en el Zócalo, sino en muchas ciudades a nivel nacional de hombres y mujeres esforzados que todos los días salen a trabajar de manera honrada y muchos otros también que gozan de un enorme prestigio por lo que han hecho a favor del país. Así es que me parece no solamente injusto, sino inapropiado que alguien que dice ser jefe de Estado se refiera así a las gentes que gobiernan. Pero también decirte otra cosa, Joaquín. Hace un momento, a través de tu reportera, mencionabas cómo habla y ha tratado de contaminar la marcha con el tema de Genaro García Luna. El presidente no se da cuenta de que Genaro García Luna no es el único que está sentado en el banquillo de los acusados de Brooklyn, también está sentado en ese banquillo México mismo y el presidente usa el tema para explotar políticamente el caso y contaminar y desviar la atención hacia una movilización ciudadana comprometida con la democracia. Dice el presidente, en el fondo lo que quieren es agruparse, utilizar cualquier bandera para atacar al gobierno que represento. No es que les preocupe la democracia, no. Lo que quieren es debilitarnos, socavar el gobierno para que no se avance y se consolide y que ellos puedan regresar a seguir robando. Es una manifestación para defender al viejo régimen corrupto. Sí, bueno, y si le preocupa tanto la democracia y si realmente él es un político comprometido con la democracia, ¿por qué entonces es un aliado de Daniel Ortega y de Nicaragua? ¿Por qué es un aliado de Venezuela y de Maduro? ¿Por qué es un aliado de Cuba? ¿Y por qué también Joaquín está tratando de defender a un Pedro Castillo y denostando a la actual presidenta de Perú? Son interrogantes y ¿por qué lo fundamental? ¿Por qué impulsó un plan de inconstitucional que pretende echar por los aires los cimientos democráticos de México? Dice también el presidente, los que van a participar vienen a eso. ¿Creen que vienen por la ley electoral? No. Vienen a decir el INE no se toca, pero también vienen a decir García Luna no se toca. Mira, creo que tenemos clarísimo el objetivo. Vamos en nuestros discursos, va a estar únicamente centrados en los temas de la defensa al INE, en la defensa de estos valores democráticos y estas conquistas democráticas. Vamos a tratar de impedir que se desmembre un órgano autónomo como es el Instituto Nacional Electoral, que como tú sabes, Joaquín, ha costado un sacrificio enorme que en México haya elecciones confiables y no queremos regresar a ese México que pretende López Obrador volver a instaurar, es decir, el México del fraude, el México de las urnas robadas, el México del ratón loco, el México donde el listado nominal y el padrón electoral lo fabricaban y lo construían en el gobierno. No queremos regresar, Joaquín, a la caída del sistema que encabezó en su momento uno de sus colaboradores y amigos más cercanos, como es el señor Manuel Barclay. Oye, vamos a escuchar a Raquel Flores porque les mandó un mensaje la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, a ti y al ministro en retiro, José. Vamos a escucharlo, ¿sí, Beatriz? Venga. Sí, claro. Raquel. Joaquín, muy buenas tardes. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó que sería una irresponsabilidad declarar una contingencia ambiental por un tema político. Esto en respuesta a quienes señalan que debido a la marcha en defensa de la democracia que se llevará a cabo el próximo domingo en la Ciudad de México, las autoridades capitalinas tomaron esta medida. Dijo la jefa de gobierno que se va a brindar todo el apoyo a los participantes a esta marcha. Ya tienen comunicación directa con los organizadores a través de la Secretaría de Gobierno, bueno, pero eso sí, hizo votos, Joaquín, porque los oradores hablen del caso de García Luna y también hablen de la guerra contra el narcotráfico que emprendió durante su gobierno el presidente Felipe Calderón. Así lo dijo. ¿Quieres escuchar el audio, Joaquín? Venga, venga. La contingencia ambiental se decreta prácticamente en automático. Hay una red de monitoreo de distintos contaminantes, particularmente ozono y partículas 2.5. Y en el momento en que pasan los límites de acuerdo con la norma ambiental que está emitida por el Diario Oficial de la Federación, pues en ese momento se decreta la contingencia. ¿Quién la decreta? La Comisión Ambiental de la Megalópolis. No tiene nada que ver con un asunto político, nunca ha tenido que verlo. Sería una irresponsabilidad, sea que por razones políticas se dijera no hay contingencia o porque se dijera sí hay contingencia. Es un asunto absolutamente científico que tiene datos, que se puede observar y tiene que ver con normas. Joaquín, ahí lo he dicho por la jefa de gobierno, Claudia Sena. Gracias, gracias Raquel. ¿Cómo ves Beatriz Paredes? Ya te apuntó dos temas, la jefa de gobierno. Beatriz Paredes, perdón. Beatriz Paredes, la otra es mi tocaya. Sí, le mando un saludo. Pues qué bueno que dice eso, qué bueno que dice un salajeta de gobierno porque sin duda es su obligación como gobernante de la capital del país proteger a los ciudadanos que van a manifestarse. Faltaba más. Si ellos repiten todos los días que son demócratas, lo último que podrían hacer es tratar de impedir que se llevara a cabo esta marcha con todos los controles de seguridad y con todos los cuidados. Esta no es la primera vez que utilizan, aun cuando dice ella que esto viene en automático. Pues lo cierto es que lo mismo nos hicieron la vez pasada, el 13 de noviembre, donde aplicaron la contingencia para tratar de desalentar. Esa es absoluta la manifestación. Ahora, yo te diría lo siguiente con respecto a que por qué no mencionamos a García Luna y al tema del narcotráfico. Bueno, porque ese no es nuestro tema. Pero lo que sí es nuestro tema es decir que, por cierto, el plan B electoral promovido por el presidente de la República no dice una sola línea sobre cómo se va a impedir la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales. Una infiltración y una participación que ya se dio, Joaquín, en el 2021, en las elecciones intermedias, donde fue el activismo del crimen organizado el que permitió la imposición de candidatos de Morena en la franja del Pacífico y en otros estados como Michoacán. Entonces, bueno, es decir, al final del día, por supuesto, nosotros tendremos que referir al tema del crimen organizado, pero en relación con la democracia, no con un personaje que en este momento es el objetivo del gobierno y eso, el caso de García Luna, pues se tendrá que resolver en la corte, que es el de Brooklyn, que es en donde está. Bien, Beatriz, pues te aprecio mucho. Oye, felicidades, mañana es tu cumple. Sí, gracias, mi querido Joaquín, como siempre, muy generoso. Muchas, muchas gracias. No, algo. Te mando un abrazo, querida Beatriz. Igual, Joaquín. Y nos vemos ahí el domingo. Digo, será difícil que nos veamos, pero ahí coincidiremos. Te mando un abrazo, Beatriz Páez. Igualmente, Joaquín. Un abrazo. Que estén muy bien, Beatriz Páez Rebollar.